Amigas y amigos, los que le anunciábamos a todos ustedes al comienzo de esta entrega de Agronoticias Charrua. Tras varios años de intensas negociaciones, Uruguay logró finalmente la apertura del mercado de Estados Unidos para la carne ovina. La buena noticia fue brindada en las últimas horas por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, en conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por la Embajadora de Estados Unidos, Yuriza Reynoso, por el Subdirector de Marketing y Comercio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Edward Ábalos, el Canciller Luis Almagro y el Embajador de Uruguay en Estados Unidos, Carlos Pita. La obtención del mercado significa un gran avance para el rubro ovino uruguayo, pese al gran inconveniente sufrido en septiembre pasado cuando un temporal provocó la pérdida de miles de corderos y ovejas de cría. Desde el sector ovejero e industrial cárnico, se considera el de Estados Unidos un mercado de gran importancia, ya que sólo recepciona el producto proveniente de Australia y Nueva Zelandia, constituyéndose este paso en el posicionamiento definitivo de Uruguay como proveedor cárnico de aquel país. Uruguay deberá ahora superar limitantes productivas en materia de volumen. Debe recordarse el avigiato que ha sido uno de los mayores frenos de la producción ovina en el Uruguay. Pero, contrarrestando ese elemento en lo productivo, muchos ovejeros han incorporado genética y razas de punta para la obtención de carne ovina de alta calidad. Preparando esta esperada instancia, entre tanto y en los últimos tiempos, desde el gobierno se ha generado un creciente apoyo a pequeños y medianos productores ovinos con el desarrollo de planes de negocios y respaldo al mejoramiento productivo. Esos planes serán seguramente ahora potenciados al disponerse de un mercado seguro. Desde la Secretaría de Uruguay de la Nana, así como de Central Nanera Uruguaya, las principales entidades relacionadas con la producción ovina, se venía reclamando desde hace muchos años el mejoramiento de las posibilidades de colocación en mercados de volumen, como sin dudas lo es el que acaba de conquistarse. Las tecnologías desarrolladas desde el sur, la principal entidad de promoción y extensión, son conocidas y han sido validadas a nivel predial desde hace muchos años. Prueba de ello es la incorporación del cordero pesado como categoría de ovinos en el Uruguay, lo que seguramente volverá a potenciarse con este logro. Esta conquista abre otras posibilidades de intercambio comercial con Estados Unidos, según consideró el ingeniero agrónomo Tavarea Guerre, al cabo de la conferencia de prensa a la que hacíamos referencia. Estados Unidos es un mercado importante por su tamaño, por su hábito de consumo. Estados Unidos importa actualmente algo así como 600 millones de dólares de carne ovina, de los cuales 100 millones de dólares es de carne ovina sin hueso. La enorme mayoría es de carne ovina con hueso, y es en la carne ovina con hueso donde radica la principal capacidad productiva y de oferta que puede tener Uruguay, y la mejor forma de valorizar la carne ovina uruguaya. Y en ese sentido, habiendo culminado con éxito esta primera etapa, es que formalmente le entregamos la nota solicitando el inicio del análisis de riesgo de la carne ovina con hueso, que en definitiva es lo que a nosotros más nos interesa, y estamos seguros que habiendo avanzado tanto en la confianza y en los procedimientos que ambos países hemos realizado, seguramente este proceso va a ser un proceso más rápido. Y lo digo esto valorando muchísimo todo el esfuerzo, este proceso se inició el 30 de junio del año 2005, es decir, al inicio de la administración anterior, se inició cuando el hoy canciller era director de la unidad de asuntos internacionales de este ministerio, y quien es hoy presidente era ministro de agricultura, se inició ese proceso. Por lo tanto, lo que estoy diciendo con esto es que esto es un trabajo de equipo, que es un trabajo que trasciende las administraciones, y sobre todo es un trabajo que de aquí en más deberá enmarcarse y fortalecerse en el ámbito que ambos países tenemos, que es el TIFA. Ese tema lo dejo para el canciller. Simplemente mencionar que de los temas que son los intereses comerciales más importantes de Uruguay en materia agropecuaria, en carne vacuna, Estados Unidos importa algo así como 3.600 millones de dólares, y Uruguay le exporta 120 millones, es decir, participamos con el 3% del mercado de importación de Estados Unidos, en cítricos importan 600 millones, y en carne ovina otros 600 millones, y nosotros aspiramos rápidamente a participar en un segmento de eso, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, construirle oportunidades al trabajo de nuestra gente. ¡Gracias!